Juan Carlos Oliveros, regidor del Partido Verde. Señor, el resumen de la feria, ¿cuál sería para usted? Bueno, yo creo que más allá del número de visitantes que se dice se presentaron a los conciertos, creo que el evento dejó mucho que decir a nivel familiar, a nivel oferta cultural. Creo que hoy más que nunca debemos de replantear qué es lo que la administración municipal debe de promover en la ciudad como cultura y pues finalmente estaremos pendientes del informe que rinda la empresa que se contrató y sobre todo pues también el suceso en materia de seguridad desafortunada donde una persona perdió la vida. Situación que a mi punto de vista se pudo evitar de acuerdo a las advertencias o consideraciones que hizo un grupo de regidores meses atrás de la celebración de este evento y creo que la mejor valoración pues la tiene la ciudadanía. Yo en lo personal he escuchado pues no muy buenos comentarios, sin embargo, bueno, pues hoy se decidió hacerlo de esa manera, cosa con la que yo no estuve de acuerdo, sobre todo por la forma en la que se dio la contratación y pues la oferta, nuevamente les digo, cultural que se planteó. Creo que se la lista para mucho más, se la lleva debe ser referente, referencia en la región y en el estado de cultura, de sana convivencia, de participación y bueno, pues hoy vemos que está siendo un ejemplo de todo lo contrario. ¿Para usted habría la posibilidad en su momento de una clausura de la feria por este hecho? Bueno, habría que pues pedir que se informe de parte de la dirección de fiscalización por qué pues en algunos sucesos parecidos se aplica de una forma el reglamento y por qué en otras se aplica de otra manera, ¿no? Creo que hoy más que nunca se debe de tener certeza jurídica del actuar de las autoridades municipales y vamos en los próximos días a estar analizando el tema y a pedir pues las explicaciones que correspondan. ¿Y ahora sí habrá informe? Porque el año pasado no hubo al respecto de la feria. Sí, bueno, pues generalmente se nos negó esa posibilidad de conocer ese informe, pero hoy vamos a insistir nuevamente porque creo que todas las contrataciones, tanto de obra como de servicios que realiza la administración, pues deben ser transparentes y bueno, en este caso pues no es la excepción.